La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pero ya se pone en el horno. Sí, después de llena se huesa y se pone normal. Ay, qué feo. Ven a ver con el niño, mi iglesita. Nada están haciendo. Mamita, le dañaron a dormir aquí. No fue que la pelearon. Es que estuvo llorando. ¿Por qué? Porque se quería ir. Estaba en el cuarto. No me hubiera quedado. No, no me hubiera quedado. O de mi abuelita. Lo he visto. Es blanco es este. Es un cansa, ¿no? Sí. ¿Las prácticas? Ok, traíla aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.